Un desafío, me lo he propuesto, trabajar por el bienestar de los chicos y de la educación de Santa Cruz, espero no defraudar a nadie. Como dije siempre en la campaña, vengo a trabajar, no vengo a sentarme en una silla, voy a hacer una vocalía de puertas abiertas y como también digo siempre, de teléfonos abiertos. No solamente para la gente de Gallegos, sino para todo el interior de la provincia, porque acá están involucrados absolutamente todos los chicos de la provincia de Santa Cruz. Ya hemos estado hablando con parte del Ejecutivo, vamos a seguir dialogando con los gremios, con autoridades de las escuelas y demás y en busca de soluciones, soluciones que tienen que llegar lo más rápido posible porque los problemas son muy grandes y los únicos perjudicados en estos conflictos son los chicos. Lo que pretendo es, si no tengo la respuesta que yo considero y tengo que recurrir a la justicia o a otro ámbito, voy a recurrir sin ningún tipo de problema. Ojalá pudiera tener un representante en cada pueblo, cosa que hoy por hoy se me resulta difícil, pero ya tenemos comprometidos personas en el interior de la provincia, hemos hablado también con intendentes y demás, como para poder tener oficinas abiertas en la provincia donde algunos reclamos sí o sí van a tener que venir a Gallegos por la complejidad que pueden tener, pero donde muchas problemáticas de las escuelas pueden solucionarse a través de estas personas. Que todos, al igual que yo, vamos a estar a donores. Que no pierdan las esperanzas, que vamos a tratar de luchar porque los chicos puedan tener la educación que se merece para tener un mejor futuro y que estas fiestas de fin de año, Navidad y fin de año, permitan hacernos reflexionar sobre lo que estamos haciendo con la educación, así entre todos podemos solucionar este problema que nos afecta. Gracias.